esta película me dio en la patata y hola chicos estamos aquí en otro vídeo más soy nick strange y en este vídeo les voy a dar mi opinión sin spoilers no va a tener ningún spoiler esta crítica esta opinión sobre los increíbles 2 ok 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 los increíbles la primer película de los increíbles estrenada en 2004 si no mal recuerdo fue una película que me gustó muchísimo muchísimo de niño creo que yo tenía cinco años cuando vi esa película la primera vez que vi esa película me divertí muchísimo de verdad me gustó mucho obviamente era un niño y no entendía mucho de los diálogos que había las escenas pero me encantaba me encantaba visualmente me gustaba muchísimo después creo que salió el blu-ray de la película el dividido no lo sé la veía una y otra y otra y otra vez y no me aburría de niño tenía seis años por ahí y la seguía viendo y la seguía viendo y no me aburría pasaron los años y tipo de los 14 15 años más o menos volví a ver la película y le saqué mucho más jugo a los diálogos había escenas muy muy duras para niños y esas escenas obviamente cuando yo era niño no la supe aprovechar no me no me di cuenta de lo que realmente pasaba en la película simplemente veía los rayos o veía las escenas divertidas nada más o las escenas de acción pero no les prestaba atención algunas escenas en específico el guión que tuvo la primera fue increíble hasta le dediqué un vídeo en este canal cuando lo empecé ahora tengo 18 años y cuando antes de ir a ver los increíbles 2 vi la primera película otra vez y nuevamente me di cuenta que la película hace como una crítica a la política a lo que es la sociedad en sí hace una sátira de las películas de superhéroes es increíble por ejemplo esta escena pero nuestra familia es lo que pasa ahora Bob es increíble que no quieras ir a la graduación de tu hijo no es una graduación fue promovido del cuarto grado al quinto grado es una ceremonia es psicótico sólo buscan excusas para celebrar la mediocridad pero si genuinamente alguien es excepcional entonces no es respectivo es respecto a dar es una escena que cuando eres niño no te das cuenta lo que realmente está pasando pero ahora que eres un poco más adulto de que tiene las ideas un poco más claras te puedes dar cuenta de lo que está pasando en la escena y eso me encanta desde la primera película pero bueno y qué onda con esta secuela con la segunda película de los increíbles vamos a dar mi opinión la película comienza con el final de la primera película de los increíbles donde podíamos ver a este topo o no me acuerdo bien cómo se llamaba pero donde podíamos ver a este villano y ahí cierra la primera película bueno esta segunda película comienza con el final de la primera y eso a mí me encantó y es algo un poco bastante nostálgico desde chicos siempre esperaba saber qué pasó en esa escena ok en la película podemos ver a slastic girl trabajar muy duro para que los héroes nuevamente vuelvan a ser aceptados por la sociedad y también por lo que serían los líderes políticos y a la par de esto vemos a mister increíble cumplir su rol como padre cuidando a sus tres hijos en lo personal yo creo que el guión de esta película y lo que es la historia el desarrollo de la trama estuvo bastante bastante bien no también como el de la primera yo creo que el de la primera fue no sé mucho más sólido y mucha más compleja la trama al principio ya al final se resolvió bastante fácil pero en lo que fue el desarrollo de la trama de la primera me gustó muchísimo la historia de la primera me gustó mucho más que ésta aún así ésta está muy muy bien me encantó que en la película tocará nuevamente estos temas políticos que hagan una crítica a la sociedad también una especie de sátira a las películas superhéroes me gusta me gustó muchísimo eso que hagan nuevamente lo mismo me gustó muchísimo el tiempo que le dieron en pantalla a cada personaje y otra cosa que me encantó fueron las referencias a la primera película y también ese fue un toque nostálgico que nos dio el director para los fans de la primera película etna moda estuvo genial en la película estuvo genial pero sonó también me gustó muchísimo y lo que es la relación de el padre de familia de mister increíble con los hijos me encantó me encantó y fue una película súper divertida fue mucho más divertida que la primera tuvo mucho más humor que la primera película y eso a mí en lo personal me gustó muchísimo bueno como vimos en los trailers y en los adelantos y todo eso vemos como jack jack tiene sus nuevos poderes y eso a mí me encantó bueno en la primera película ya habíamos visto un poco de eso pero me encantó como lo desarrollaron fue muy divertido ver a jack jack sin duda sin duda jack jack se roba la película así como grud lo hizo en los guardianes de la galaxia volumen 2 bueno acá en esta película jack jack se roba la película de verdad estuvo genial ese personaje y me gustó muchísimo y tiene muchísimo potencial ese personaje tiene muchísimo potencial la banda sonora un súper nostálgica la banda sonora fue súper nostálgica y me encantó el villano me gustó muchísimo no como síndrome aunque síndrome no fue tan buen villano pero me gustó síndrome y este villano también está bastante bastante bien aunque no me gustó el cierre que le dieron no me gustó el cierre del villano pero me encantó el villano en sí me gustó a mí en lo personal sí me gustó y bueno ahora voy a decir lo que no me gustó de la película que fueron simplemente dos cosas la primera el protagonismo de elastiker no es que no me gustó que le hayan dado protagonismo a ella sino que siento que todas sus escenas ese no excepto las escenas de acción las escenas de acción de ella están bastante bien pero todas las escenas de ella que no sean escenas de acción o sea no me gustó como lo desarrollaron no sé por qué no me no me logró calzar el protagonismo que le dieron a elastiker aunque estuvo bien igual obviamente no es algo que arruine la película esto que acabo de mencionar es sumamente subjetivo es algo mío y el otro punto malo también es algo muy muy mío muy personal y es de animación me encantó la animación la calidad estuvo genial me gustó todo ahora hay un problemita y es que se veían un poco raros los diseños de los personajes a ver yo soy una persona súper detallista soy muy detallista y me doy cuenta yo tal vez ustedes no se dieron cuenta pero por ejemplo el que más sufrió este cambio sin duda alguna el que más sufrió este cambio fue mi personaje favorito en la primera película y es dash no me gustó no me gustó principalmente el rostro no me gustó como lo animaron obviamente son animadores distintos y va a haber diferencias pero como pasó muy poco tiempo cronológicamente hablando en la historia de la película entre la primera y la segunda es demasiado el cambio físico que tiene dash no me gustó para nada pero bueno esos serían los únicos pero que tengo para la película en general me gustó muchísimo de verdad es muy muy buena secuela es una digna secuela de mi película favorita porque la primera película de los increíbles es mi película favorita de toda la historia de superhéroes de animada de todo es mi película favorita y sinceramente como fan de la primera película esta secuela me encantó me encantó no le tengo casi ningún pero los únicos pero fueron eso la animación y algunas escenas de elastic girl y un poco la resolución de todo el conflicto también se me hizo súper sencilla la resolución del conflicto pero bueno cada quien tiene su opinión desde mi punto de vista fue una digna secuela y me encantó la película la disfruté muchísimo me senté me reí muchísimo más que en la primera película fue genial las escenas de acción también estuvieron bien estuvieron mejor en la primera pero bueno estuvieron bien también aquí y simplemente me encantó me encantó los increíbles 2 y bueno este a esta fue mi opinión les dio nostalgia ver esta película y díganme cuántos años quiero que me respondan eso en los comentarios cuántos años tenían ustedes cuando vieron la primer película de los increíbles y bueno ahora sí nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado si les gustó no olviden darle un like de comentar lo que lo compartan me ayuda muchísimo pero bueno nada nos vemos en el próximo vídeo bye